En el marco de un país profundamente federal, creo que hay que celebrar la reunión de los señores y señoras gobernadores. Creo que es un hecho extremadamente muy importante en la idea de aunar esfuerzo. Lo que nosotros buscamos siempre, yo repito, es el crecimiento. Y a partir del crecimiento, la inclusión. Y a partir de esto, de la inclusión, lo que buscamos siempre es cerrar asimetría. La Argentina no es igual, la Argentina no es igual. Y a partir de ahí tenemos que generar las condiciones para generar y cerrar brechas. Estos creo que son los desafíos más importantes. Así que en ese sentido, bueno, ahora yo me reúno con dos gobernadores más. Ayer me reuní con tres gobernadores. Están llegando otros gobernadores más. La reunión, por lo que me informaron, va a ser en La Plata. Así que, bueno, esto lo vemos muy, muy auspicioso, todo lo que tiene que ver.